Saludos cordiales a la audiencia del programa DATV Salud, les habla nuevamente Mauricio Torres Tobar, el conductor del programa y hoy en esta nueva sesión vamos a hablar de un tema de interés en tanto se acaban de celebrar los dos años de sancionada la ley estatutaria en salud, entonces es hora de hacer balances de lo que ha significado para el país y para el sector de la salud esta ley. Para eso en el día de hoy nos acompañan dos personas para dialogar y hacer el balance. Ellas son el profesor Mario Hernández, coordinador del doctorado en interfacultades de salud pública de la Universidad Nacional. Mario es doctorado en historia, fue secretario de salud de Bogotá y hace parte del movimiento social por la salud en Colombia. Y la otra persona que nos acompaña es Jaime Rebo, médico saludista público, profesor universitario y quien fue subsecretario de salud pública de Bogotá. Lo primero que quiero preguntarles es si ustedes consideran que se partió la historia en dos en salud con la ley estatutaria, que fue una frase célebre que hizo el presidente Santos cuando firmó y sancionó esta ley. ¿Qué nos dices Mario? Bueno, esa es la primera cosa que deberíamos discutir como país y yo creo que no, no es que haya un par de aguas aquí profundo. Al contrario, yo creo que es un desarrollo, un desarrollo que ha tenido la atención en salud en Colombia y lo ha tenido por la Corte Constitucional, por el desarrollo jurisprudencial que tiene que ver con algo que el mundo desde hace muchos años designó y es que la salud hace parte de los derechos económicos, culturales, sociales y culturales. Hay un pacto internacional del año 66, Colombia firmó ese pacto y se comprometió a garantizar la salud como un derecho. Ahora, ¿cuál es el asunto? El cambio que ocurrió allí fue que ese derecho en el PIDESC, así se llama el pacto, es un derecho digamos positivo, prestacional, ligado mucho a la capacidad económica del Estado. Y así se le plantea a todos los estados, usted vaya aumentando progresivamente la garantía de ese derecho. Pero la Corte Constitucional colombiana sí hizo algo que es interesante en el año 2008 con la sentencia T760 y es que dijo, mire, la atención en salud, la atención como tal, no es sólo un derecho prestacional, es un derecho fundamental y autónomo. Primero porque tiene relación con la vida, tiene relación con la dignidad, tiene relación con poblaciones de especial protección y en sí mismo es autónomo, luego es tutelable todo el tiempo y es de aplicación inmediata y tiene un cambio en la responsabilidad del Estado respecto a ese carácter fundamental. Eso sí es un cambio interesante que ha venido ocurriendo de una manera parcial en varios sitios y entonces aquí sí hay una especie de avance jurisprudencial colombiano. Ahora, otra cosa es lo que quedó en la ley estatutaria que tiende a otra vez a reducirse a un paquete de servicios. Pero esa es la discusión en la que estamos, un alcance como derecho fundamental de aplicación inmediata o un alcance como derecho prestacional definido por un plan de beneficios. Y eso, la ley estatutaria en principio deja dudas sobre esto. La Corte otra vez interviene, por eso hay que leer la ley estatutaria a la luz de la sentencia que explica, interpreta y define los contenidos de esa ley, que es la sentencia C-313-2014 de la Corte Constitucional otra vez. Entonces, fíjate, tenemos un avance interesante desde el punto de vista jurídico, pero pues una discusión política y práctica y además una realización del derecho que tendríamos que revisar con muchos cuidados. Yo coincido con Mario en términos generales, sin embargo, lo que refleja cada hito en la construcción de la política pública es la correlación de fuerzas en una sociedad. En esa medida, si bien no parten dos, definitivamente que ya no es solamente la Corte, sino que es el Congreso y el Poder Ejecutivo representado en el presidente del momento, absorba todo eso que se ha venido trabajando en la lucha, en la contienda política entre todos los actores sociales, el movimiento por la salud, los movimientos de pacientes, los intereses de las EPS, que no habían podido, digamos, instalarse a nivel de una ley y además de una ley de carácter estatutario que tiene un carácter jerárquico alto. Recuérdese que es casi que recuperar 24 años de tiempo comillas perdido, porque siendo nuestra Constitución una Constitución política de los derechos, de la inclusión conocida, digamos, de esa manera, solo 24 años después una ley estatutaria vuelve a ponerlo textualmente como un derecho fundamental, autor. Alguien diría, sí, eso está bien en términos jurídicos, pero resulta que en la vida real esto juega un papel, digamos que tenemos una herramienta que sí es radicalmente distinta. Si tuviéramos la T760, que ya eso era un mandato de la Corte Constitucional, elevarlo a ley o llevarlo a ley es muy importante. Por supuesto que hay un tramo de tiempo corto, pero conceptual y políticamente largo entre la sentencia C313, que modula la ley estatutaria, y el mismo texto de la ley estatutaria, en lo cual estamos muy de acuerdo con el profe Mario. Ok, esto es importante que lo entendamos, audiencia, y es que, digamos, la ley estatutaria en salud coloca en un rango constitucional la salud como derecho humano fundamental que la constitución del 91 no había hecho. Digamos que en eso se reconoce un avance clave por el papel jugado por la Corte Constitucional. La modulación que hizo la Corte Constitucional con la sentencia C313 del 2014 fue fundamental porque le hizo un giro a las pretensiones que tenía el gobierno de tener una ley estatutaria con una visión muy reducida que prácticamente equiparaba a derecho a la salud igual plano obligatorio de salud. Entonces, digamos que desde ese punto se reconoce un avance. Pero tratemos de menuzar un poco más entonces qué ha significado esa ley a partir, digamos, de su contenido que tiene varios aspectos para discutir, pero digamos que uno central, que es el que se discute por estos días, tiene que ver con el artículo 15 que había tenido dos años para ser reglamentado en relación con el tema de la configuración de las exclusiones. Es decir, se supone que la ley estatutaria en salud establece que desaparece el POS, que ya no vamos a tener un plano obligatorio de salud, sino que lo que va a ocurrir es que se van a definir las exclusiones. Pero ese artículo tiene que reglamentar cómo se establecen esas exclusiones. Alguna gente lo que plantea es que hay eufemismo con eso. El paquete se mantiene, solo que no se hace por vía de inclusiones, sino que se hace por vía de exclusiones. Entonces, ¿qué podemos decir frente a eso? Es que ahí está el debate, yo creo que a mí me tiene toda la razón. Depende mucho de la correlación de fuerzas y cómo la sociedad va acumulando una forma de realizar el derecho. Entonces, ¿qué está pasando? La ley dice con toda claridad en el artículo 15 que le da dos años al gobierno nacional para presentar un decreto, decreto con las exclusiones. Es decir, debió salir un decreto diciendo, mire, estos bienes y servicios, tecnologías, que cumplieron estos seis criterios con un mecanismo científico-técnico, pero también participativo, involucrando a los afectados, todo esto, dio este resultado. Pues se incumplió, porque el ministerio lo que sacó fue una resolución sobre el mecanismo por el cual se vendrían a definir las exclusiones. Entonces, ahí hay un problema serio y es hasta demandable, efectivamente, esa resolución porque no es lo que ordenó la ley. Es decir, está incumpliendo la ley. Bueno, pero segundo, la Corte con toda claridad retiró, retiró del texto original que salió del Congreso expresiones que volvían a poner el tema de tres planos. Así estaba en la ley original. Un plano de plan de beneficios explícito, donde cuenta un POS, un plano que se llamaba zona de priorización, que no se sabía si era AOE, y un plano de exclusiones. Bueno, la Corte dijo con toda claridad, no, solo acepto las exclusiones por ese mecanismo, ¿cierto? Luego, todo lo que no se ha excluido, está excluido. Y eso es muy importante porque el gobierno vuelve a cumplir. ¿El gobierno qué es lo que dice? Sistemáticamente. No, yo tengo un plan de beneficios, ahora lo llama plan colectivo, ¿sí? De beneficios colectivos que se llama plan de beneficios. Mi plan, como le ponga cualquier nombre, que es igual POS. Después, una cosa que llaman prestaciones individuales, parecidas a las de, por allá, el presidente Uribe que decía prestaciones excepcionales en salud que no paga el Estado. Bueno, aquí la dejó como una especie de zona en que el médico tratante, el especialista tiene que justificar suficientemente que esa prestación la necesita esa persona porque se va a morir o por lo que sea, es decir, otra vez condicionada, ¿cierto? Y que entonces sí lo pagaría el Estado con un fondo especial. Pues es otro plan, otro paquete, mejor dicho. Y aparte de eso, las exclusiones, ¿sí? Que no han salido todavía porque hasta ahora se está implementando con 10 bienes y servicios que ya candidatizó el Ministerio para ser excluidos. Es decir, aquí lo que tenemos es un incumplimiento sistemático por una visión, una visión reducida del derecho, ¿sí? Otra vez ligado al paquete de beneficios y no al carácter fundamental de aplicación inmediata de cualquier derecho fundamental. Ese es el punto central. Si la comunidad no entiende eso, va a seguir entrando en estas rutas que van a significar más barreras de acceso, obviamente, y más violaciones sistemáticas del derecho. Ese es un punto que vale la pena discutir porque, digamos, lo que persistentemente desde el Ministerio de Salud y los ministros dicen es que no hay plata para tanto. Porque siempre se aduce que lo que la gente quiere es demasiado y que por lo tanto eso demanda establecer unos límites, ¿cierto? Se habla entonces ahora no de POS, sino de plan de beneficios en salud, pero sin definir por ahora las excursiones que la ley estatutaria demandaba a su inicio y que tendría que estar lamentada en este momento. ¿Cómo aclarar ese punto, Jaime? Es decir, ese hecho de que se indigna permanentemente que es que la gente quiere de todo, ¿cierto? Y que eso no es posible frente a recursos escasos y que por lo tanto es mandatorio tener un paquete, llámese con el señor señor. Bueno, digamos antes que eso, cuando tú preguntabas ahorita los contenidos y estructura de la ley, si me permites un pequeño resumen. Digamos, la ley tiene cuatro partes. Es corta, es una ley corta. En la primera hay cosas muy interesantes, pero que también ya toman relativa distancia con lo que es la misma sentencia. Y es que a renglón seguido de declarar el derecho como fundamental y autónomo, inmediatamente entonces se empieza a hablar de la atención. Digamos que ahí, si bien avanza, nos devuelve, porque la ley versa fundamentalmente sobre cuál es el modelo de atención y cuáles son las prestaciones que deben prestarse para garantizar el derecho a la salud. En otra parte habla de los determinantes sociales de la salud, lo cual también es interesante a nivel de una ley estatutaria, pero la manera como están formulados dejan ver que ellos realmente deben hacer responsabilidad del conjunto del Estado y no como algo que el sector salud como tal tenga que resolver, con lo cual rastifica esa línea que coge toda la ley estatutaria de hablar de prestaciones. Mientras que la T760 decía que el derecho tiene dos dimensiones, una prestacional y una de política pública. Aquí la ley estatutaria en sí misma es una política pública, pero realmente se aplica mucho al tema de la prestación de los servicios de salud, lo cual no es ni bueno ni mano, sino que depende en qué cancha juega. Es a lo segundo que me quiero referir. El primer capítulo es declarativo de una serie de principios muy interesantes, que también hay una ganancia con respecto a la legislación previa, pero no toca en ningún momento el modelo a través del cual el gobierno debe garantizar. Y ahí es donde está, digamos, es una ley aplicable en cualquier sistema, pero cualquier sistema la coge y la cambia dependiendo de cómo está rayada la cancha. Entonces, como aquí no se toca el modelo, y el modelo nuestro es el de la ley 100 del 93, que ya lo hemos discutido varias veces, es como entregar un instrumento de política pública muy interesante, muy garantista, pero meterlo dentro de una camisa de fuerza que tiene una característica fundamental y es que entrega el derecho a la salud a las fuerzas del mercado y el Estado solamente como un regulador. Y eso hace que cada punto y cada artículo y cada coma de esa ley estatutaria se pueda leer de maneras distintas, pero fundamentalmente lo que domina en la coordinación de fuerzas, que realmente es el interés de todos los que se benefician de este modelo. Pero en el punto, en el capítulo 1, cosas interesantes como por ejemplo el tema de la diversidad étnica en el país, eso es algo que ya queda a nivel de ley estatutaria, el principio pro-ómine que entiendo que es parte de la Constitución en general, pero digamos que cuando haya problemas de interpretación, prime la que sea más favorable para garantizar el derecho, y una serie de aspectos que no nos podemos ahorita alargar. En un segundo capítulo, digamos que el artículo estrella es el 15, que nos habla de las exclusiones, pero también habla de otra serie de elementos que van muy dirigidos a que por ningún motivo se pongan barreras en la prestación de esos servicios. En el tercero, entra mucho en el tema de la autonomía médica, digamos de proteger ese rol de los médicos, no de todos los trabajadores de la salud, en lo cual también ya hay un... ahí se recorta, digamos lo que significa funder la salud. Y del cuarto hay que resaltar algo muy importante que le llama una atención cuando dice que en las zonas rurales predominará la rentabilidad social sobre la rentabilidad económica. Volviendo al tema de cómo hacemos, entonces yo creo que hay un tema, quizá voy a ser un poco díscolo en la manera de abordarlo. Yo no entiendo todavía que sea tan... la ley no es explícita en ningún momento en que se acaba el post. Y la sentencia para debate creo que tampoco, desde que dice, pasó a ser un sistema de inclusión. Ahí creo que podríamos... es la interpretación que un sector del cual yo participo le hemos dado para el debate político. Pero ese terreno que queda ahí permite cualquier interpretación perfectamente. Pero además, si usted es gobernante y tiene que responder con un sistema, con un monto de recursos, en algún momento tiene que hacer recursos para el debate, usted tiene que regular, porque es cierto que en cualquier país del mundo los recursos en salud sí son limitados. ¿Qué es lo que yo pondría ahí como gran problema? El modelo en el cual se están gastando los recursos. Uno. Pero dos, algo y es que el país cogió por un camino en el cual como salud es acceso a prestación de servicios, a entrega de medicamentos, a entrega de tecnologías. En eso se benefician actores transnacionales. Es decir, hay un gran negocio alrededor de eso. Y en la medida en que toda la legislación que cogió hacia ahí dice de manera casi que indiscriminada entrega, suminístrese, cúmplase, realmente sí hay un problema para cualquier tipo de gobierno que tuviera. Es decir, cómo administras el volumen de recursos. Y si bien coincido en que al gobierno no lo mandaron a regular lo que quedaba adentro, sino que a regular a lo que quedaba por fuera, sí queda subsistiendo una insuficiente. ¿Cómo manejas tú? ¿Cómo administras y cómo garantizas el derecho para aquello que no está excluido? Porque como mandato no tiene discusión, pero como operación sí. Y ahí es donde yo me paro en que como no cambia el modelo, ¿sí? Pero así cambiando el modelo, ¿cómo sería? No creo. Pero discutamos eso. Porque Jaime, mira, la sentencia es muy interesante porque toma cada uno de los artículos, recoge lo que opinaron, lo que hubo unas audiencias públicas, lo que opinaron distintos actores sobre ese artículo en particular, después recoge la jurisprudencia acumulada y termina con una interpretación muy clara de la Corte. Y en particular el artículo 15 es contundente. Claro, la ley deja todavía esos huecos de doble filo, pero la interpretación de la Corte es muy dura. Dice la Corte, precisamente, acumulando toda esta jurisprudencia, sólo acepta, sólo acepta una delimitación del derecho a partir de exclusiones. Quiere decir que todo lo que no sea excluido está incluido. Eso es muy claro porque eso desbarata el post. El plan de beneficios explícitos se cae. Y dice la Corte, no es necesario tener un plan de beneficios explícito. Contener las exclusiones explícitas es suficiente. Ese es un enfoque completamente distinto que lo entiende muy bien el gobierno. Porque lo aceptó, dijo, ah bueno, listo, lo que vamos a hacer es a legitimar colectivamente lo que no va a cubrir el Estado y el resto queda adentro. Pero ¿qué pasa? Como tú dices mismo, es decir, como el sistema, el modelo está ordenado de una forma tal que el Estado recoge todos los recursos públicos de cofinanciación de cotización y de impuestos y se los entrega a unos señores intermediarios que los administran llamados EPS, que no son estrictamente ni siquiera aseguradores. Los administran, son recursos públicos para administración delegada. Y entonces ahí sí se necesita, en ese contrato tácito, que haya un plan de beneficios explícito. Y por eso no se baja el gobierno de eso. Entonces, como tú dices, uno tendría que decir, entonces, en la interpretación de la Corte no sería viable el modelo de exclusión es exclusiva, no es explícito, con el modelo de aseguramiento mediado por estos administradores. Pero hay que buscar otra alternativa y las hay, y las hay. Entonces ahí es donde venimos en la discusión. Hombre, discutamos que otros sistemas de salud permiten realizar, garantizar mejor el derecho. Y el ejemplo ahí está, por ejemplo, en Reino Unido, o Costa Rica, o, bueno, muchos de Canadá. Pero el punto está, ellos tienen también problemas de sostenibilidad, sin duda, quien dice que no. Pero ¿qué pasa? Que todos estos, todos los sistemas y todos los Estados reconocen que hay un problema de sobrecostos en la lógica de la propiedad intelectual que se aplica a las tecnologías y todo esto. Quien tiene la patente tiene el poder de imponer los precios que quiera que es distinto a los costos, a pesar de la vida de la gente. Eso está en discusión. Pues tenemos esa discusión donde toca, en el sistema de propiedad intelectual. No restringiéndole los derechos a la gente, sino allá, restringiéndole las ganancias a ese complejo médico industrial que se lleva toda la plata de todo que todos ponemos. A eso sí no está en duda. A eso sí se puso, fue, control de precios en un techo, donde todos subieron y ya, ahí se acomodan. Pero no. El punto está en eso. Hay alternativas para el tema de la sostenibilidad. Y lo que no es aceptable es que sea resuelva por la vía de la alimentación del derecho. Sí. De acuerdo. Digamos, la Corte fue consecuente, a través de la sentencia 13, con el enfoque internacional de derecho a la salud establecido en el pide. O sea, hubiera sido absolutamente incongruente que la Corte hubiera aceptado el precepto que quería imponer el gobierno en la ley estatutaria de equiparar el contenido del derecho igual pos. Exactamente. Y lo rompe con la modulación, ¿cierto? Eso entonces transforma la idea de que es vía exclusiones lo que se va a regular. Pero, digamos, en el análisis que hace Jaime tiene razón en el sentido en que como la ley estatutaria queda amarrada al esquema de aseguramiento, el esquema de aseguramiento sí requiere mandatoriamente el establecimiento de un paquete. Esa lógica del aseguramiento sí requiere que se establezca un paquete porque eso es lo que establece el marco de sus ganancias, ¿cierto? Entonces, hacia allá es que avanza, ha intentado avanzar el gobierno. Es decir, como no lo pudo a través del establecimiento de un paquete limitado por inclusiones, pues se la va a jugar por un paquete establecido por exclusiones, ¿cierto? Pero adicional a eso, hay que dar un debate más allá, que es un poco lo que Mario plantea, y es que, es decir, la garantía del derecho a la salud va mucho más allá del tema de la atención, ¿cierto? E implicaría un espectro mucho más amplio relacionado con los aspectos de los determinantes sociales de la salud que hay que incluir aspectos de promoción y prevención y no meramente de atención, que son los que suelen consumir el dinero vía tecnología médica y medicamentos, ¿cierto? Es decir, que adicionalmente, no solamente tenemos recursos suficientes, porque ese es otro debate que había que dar, el de la insuficiencia de los recursos, sino es como dice Jaime, a través de qué modelo se operan, quiénes lo operan y quiénes son los que se quedan con los recursos. O sea, ese argumento que ha utilizado el Ministro de Salud de decir que hay recursos escasos y frente a eso hay que tomar decisiones, tendría que ser discutido a profundidad. Yo creo que Colombia ha demostrado que ha tenido recursos muy elevados hoy en su sistema de salud, el problema es cómo se utiliza y en manos de quien queda, ¿cierto? Entonces, digamos, la ley estatutaria, en ese sentido, pues queda plegada a un modelo de aseguramiento y queda muy amarrada, ¿cierto? Y ahí es donde, digamos, se está dando un escenario de contienda, porque, digamos, la pregunta es, vía ley estatutaria, ¿podemos avanzar a un modelo distinto al que nos impone la ley 100? Si es así, ¿cuál serían los caos y los caminos para avanzar en ese nivel? Entonces, Maduro, es que yo creo que hay que tener muy claro que la ley nunca dice que debe ser a través del modelo de aseguramiento, nunca dice. La sentencia tampoco. Es decir, lo que pasa es, un poco lo que dice Jaime, que tampoco dice que no debe ser o que la ley 100 y la estructura de aseguramiento no permite garantizar el derecho. Esa es la cosa, que abre esa posibilidad y por eso se agarra a eso el gobierno. Pero no es que esté amarrada al modelo de aseguramiento. Al contrario, vale la pena hacer la discusión a fondo. Entonces, ¿qué está pasando últimamente? Hemos hecho ya un par de eventos recogiendo, hombre, un análisis de constitucionalidad, de la normatividad existente en el marco de ley 100 y todas sus sociedades, diciendo, ¿esto sí es compatible con lo que ordena la ley estatutaria y la constitución y la sentencia? Sí o no. Y estamos encontrando una serie de cosas que estamos diciendo, hombre, pues que llegó el momento de demandar por constitucionalidad y por incumplimiento de la ley estatutaria una cantidad de normas y de asuntos que desarrollan. Que la reglamenta. Claro. No, que ha desarrollado el gobierno en el marco de ley 100. Es decir, lo que se demandaría es el modelo por inconstitucional o incompatible con la ley estatutaria. Eso es interesante. Yo creo que vale la pena profundizar. Pero, Mario, frente a eso, o sea, la Corte se ha pronunciado porque la Corte nunca ha declarado inconstitucional la ley 100. Ah, pero muy al comienzo. ¿Cierto? Entonces, esa es una vertiente que habría que explorar, ¿cierto? A ver si hoy la Corte podría pensar en declarar inconstitucional la ley 100 e incluso ir más allá, que también se le ha propuesto, de declarar el Estado inconstitucional de cosas en materia de derechos. ¿Y cuál es tu opinión, Jaime? No, de acuerdo. Digamos, nuestra tarea es apoyar. Por eso es que la ley estatutaria y la sentencia nos abren la cancha, o sea, pero no la abre, o sea, sino que le toca, nos toca, los derechos sociales y políticos, en un debate político, conquistar un nuevo modelo, que tampoco es tan fácil de estructurar. Y ahí me quiero referir a, digamos, siempre nos ponemos en una lógica, yo obviamente que la comparto y ahí me muevo, digamos, de lo que debe hacer el Estado. Pero el tema es que el modelo generado a partir de estos años, que además es un tema global, no es un tema colombiano, de consumo y de consumo. Hace muy complejo también esa lucha política por un cambio de poder. porque realmente, y lo que voy a decir, de pronto se parece a lo que el ministro anda diciendo en otro partido, pero yo quiero advertir que no es exactamente lo mismo, porque nuestro discurso no es que los colombianos no tengamos derecho a comer la angosta, al contrario, yo creo que cuando hay que comer la angosta hay que comer la angosta, si eso me garantiza el derecho a la salud, ¿correcto? Pero ya tomando distancia de eso, realmente sí hay un consumo, una oferta y un consumo absolutamente desmedido, donde los prestadores y realmente encabezas, sí de las grandes empresas, pero su operador son los médicos, por eso la ley estatutaria toca al médico, juega un papel prácticamente de encadenamiento total con la gran industria de medicamentos, de insumos, de tecnologías, de una manera en general acrítica, ¿sí? Punto dos, nosotros los ciudadanos del común siempre queremos, comillas también, lo mejor para todos los casos, ligado a un modelo absolutamente dependiente del medicamento, absolutamente dependiente de la tecnología y yo creo que también tenemos que darnos la pena en esa parte del debate, ¿sí? Porque si tú vas a Cuba, que es un referente nuestro, hay una regulación, o sea, es decir, el ambiente medicalizado, ¿no? Pero aún así, a pesar de ser medicalizado, tiene una regulación y tiene fugas y se le escuela gente y hay una cantidad de cosas, pero si lo comparas con el colombiano, la cantidad de volúmenes que se mueve de entrega, que favorecen única y exclusivamente a actores de capital y dueños de patentes, como lo señala Mario. Bueno, digamos que nuestra discusión integral en adelante, no sea a partir de hoy, pero digamos, tiene que ser cada vez más fuerte, porque es que a la larga la ley 100 es lo de menos, si al cambiar de ley nuestras empresas, las empresas farmacéuticas, para no mencionar solamente a uno, siguen jugando en un poco. Y es un tema de soberanía y autonomía que ni lo logran prácticamente los países muchas veces con mayor poder europeos logran controlar eso. O sea, ahí hay una discusión a otra escala, que es bueno que la tengamos también en Sinegüenza, de manera integral. Ese tema es absolutamente clave de batido. Yo les pongo un ejemplo que es interesante, yo estoy muy cerca de comunidades indígenas en el Tauca. Hoy un comunero indígena, en general, tiene acceso, y eso hay que reconocerlo, hoy tiene acceso a servicios. Puedo ir a la clínica Valle de Lili, que es la más prestigiosa de todo el suelo occidente colombiano, y lo atienden, porque su EPS, que es indígena, paga su tratamiento. Exacto. Perfecto. O sea, hasta ahí, si alguien dice, y es que usted está en desacuerdo con eso, me linchan. No, yo estoy en desacuerdo. El tema es, no, menciono que sea indígena, puede ser de un barrio popular o de una clase media, el tema es si ese examen realmente era absolutamente necesario. Y hoy, un actor que es absolutamente empoderado, si yo como médico le digo, mira, yo no creo que tú necesites una resonancia nuclear magnética para tal cosa, o sea, ya hoy la sociedad te dice, no, doctor, yo no entro. Y si no, vamos por tu tema. El ministro, si nos escuchara, estaría feliz. Pero lo coge para otro lado. Porque en el otro lado es, ojalá que la gente que no tiene capacidad de pago, no tenga acceso a esas tecnologías. Y ahí es lo complicado. Y entonces se produce un elemento gravísimo que nos lo confirmaron en un debate la semana pasada, el director, el presidente hace muy tranquilo diciendo, vi a mi pres, para la audiencia, mi pres es un mecanismo que nace como hijo o hija de la ley estatutaria. Eso dice el gobierno. El médico ahora ordena desde su consultorio y en un software, en un computador, que le entreguen lo no post a un paciente. Pero miren bajo qué calidad, bajo ordenador del gasto. El médico es un ordenador del gasto. Ahí sí. Ya no son las EPS. Entonces, por esa idea pueden suceder varias cosas. Uno, si no está integrado verticalmente, no hace parte del negocio, lo van a frenar para que ni siquiera utilice la herramienta. Pero en donde haga parte de todo ese consorcio conjunto donde el negocio se mueve, van a estar haciendo clic, 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 y se van a proteger porque se necesita hacer sus anuncias nucleares para que los que son dueños de la región las puedan hacer. Ya, de acuerdo. Digamos, hay muchos aspectos que podríamos discutir de la ley estatutaria, como Jaime lo mencionó, y que el programa este no lo va a permitir. El tema de un sistema único de información, de una evaluación anual que pide la ley estatutaria, del tema de sujetos de protección especial, del tema de participación. Es decir, varias aristas. Realmente hemos tomado una arista, pero digamos, es interesante lo que plantea Jaime en este momento porque ya lo empezamos a decir. Es decir, creo que aquí, si bien es cierto, se cuestiona el modelo de ley 100 y se necesita plantear que hay que avanzar a otro, necesitamos incorporar ese debate frente a cómo un nuevo sistema se vuelve contrahegemónico frente a esa visión hegemónica de la imposición farmacológica y tecnológica. Yo creo que ese es un tema central, cierto, y eso entonces tendríamos que discutirlo porque es cómo la herramienta de la ley estatutaria en salud nos permite avanzar en otra dirección, pero es una dirección que a su vez nos permita configurar una nueva manera de comprender la garantía del derecho a la salud, cierto, que entre otras es una visión muy reducida de manera general porque la gente entiende garantía el derecho a la salud como acceso a la atención de los servicios de la enfermedad y espectros mucho más grandes quedan por fuera. Entonces digamos que aquí tendríamos que abrir un debate en torno a cómo configuramos nuevas formas de comprender y de realizar la salud desde un enfoque de autonomía y soberanía que hagan frente a esa visión hegemónica de la tecnología y los medicamentos. De acuerdo, ok. Yo creo que ahí hay una pista muy interesante, miren, una forma precisamente de empezar a transformar o a quitarle poder a ese consumismo y a toda esta cosa es precisamente tomando decisiones muy cerca de la gente, en los territorios, con la gente, discutiendo estas cosas de una manera legítima y con mucha participación. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso lo han demostrado también los españoles, por ejemplo, o los ingleses mismo, ¿no? Cuando hay un médico general familiar que está muy cerca de la familia todo el tiempo y de la comunidad, que tiene escenarios para discutir esas decisiones, llegan a acuerdos relativamente fáciles de no caer en la trampa del consumerismo ese tan espantoso en el que estamos, en salud, y empiezan a encontrar soluciones alternativas, primera cosa. Segundo, en el territorio se pueden articular los otros sectores que tienen que ver con los determinantes sociales de la salud y tal. El problema del agua, el problema del ambiente, el problema, todo lo que ustedes quieran, de alimentación, de vivienda sana, de todo lo que está pasando, pues hombre, en un territorio capaz de hacer intervenciones muy concretas, comunitarias, sociales y del Estado, pues se vuelve un sistema más salutogénico, digamos, menos pegado a la enfermedad y a la atención de último nivel. Los indígenas también lo han demostrado. Excepcionalmente tienen que ir hasta allá porque logran resolver en ese nivel territorial muy cerca de la gente tanto lo de salud como lo de la atención de enfermedades. Es decir, hay mecanismos y hay sistemas ordenados para eso. Lo que creo es que si seguimos en esta ruta de creer que la única vía es el aseguramiento y simplemente ponerle una talanquera a lo que surte como facturas ahí arriba, pues claro que así nos lo vamos a lograr. Y obviamente eso implica afectar la formación, la formación del personal. Las universidades tenemos que asumir otro rol y empezar a salirnos de esas lógicas totalmente cotadas por la gran industria farmacéutica y tecnológica en la formación de médicos, enfermeras, todos los terapistas, siempre pensados en protocolos hechos desde la industria farmacéutica para el consumismo y la tal evidencia científica hecha de esa manera. Entonces sí hay alternativas, solo que necesitamos encontrar un espacio legítimo para construir políticamente esas alternativas y ponerlas en ejecución, siempre apoyándonos en la idea de carácter fundamental, autónomo, el derecho a la salud. Ok, para ir cerrando el programa. ¿Cuáles son las posibilidades y oportunidades que nos da entonces la ley estatutaria en salud para avanzar en otra dirección? Hoy en un contexto diferente que es el contexto del posacuerdo que también abre una ventana para redefinir la forma de intervención de la salud de la gente en el cambio. Entonces, ¿cómo es eso, Jaime? Pasados dos años de la ley estatutaria y este análisis que hemos hecho, ¿cuál crees que son las oportunidades que tienen los sectores sociales para avanzar en otra dirección en ese nuevo contexto que tenemos de posacuerdo? Bueno, ya lo mencionó Mago, Mario. Y ahí la ley estatutaria no nos ayuda mucho porque de cada 100 pesos que se invierten en salud en el país, 98 van para este modelo de atención y dos solamente van para salud pública, que es con lo que se podría hacer ese trabajo en el territorio. Entonces, quieras y que no, digamos una modificación ahí es absolutamente importante, porque los 98 pesos están en manos de las EPS y las EPS, aunque les han dicho que sería mejor negocio prevenir que curar, para ellos lo saben que no es así, que para ellos lo mejor es curar, pedir más presupuesto y cobrarle más al gobierno. Entonces, medidas muy concretas que están en el marco de lo posible a través de una ley ordinaria y un pacto social, sería trabajar un pacto social y político desde la base, desde los territorios, sería realmente invertir un poco o empezar un proceso de inversión progresivo en el cual los recursos que no sean manejados por las EPS, porque no está en nosotros ahorita poder eliminarlas. Puedan ser mayores para que sean manejadas en el territorio con las entidades territoriales, con las comunidades y organizaciones sociales, para que el país pueda disponer de una atención básica, primaria, de buena calidad, resolutiva, en todos los mil y pico de municipios. Como prioridad en las zonas rurales, aliándonos un poco con lo que significa un plan nacional de salud rural y empezar por allá, donde las mismas EPS no encuentran mucha realización de su negocio. Ahí habría una cuestión de oportunidad y poder recuperar eso nuevamente para el ejército de lo público. Pero sin embargo, desafortunadamente el gobierno también ahí cogió por otro lado, y es el modelo de asegurador único. Y en el Guainía, donde no hay más de 60 mil habitantes, en un departamento que es 3, 4 veces cualquier departamento de la zona centro, metió un asegurador único. Cuando era la oportunidad de haber dicho nosotros, ¿cómo está? Vamos a prestar los servicios y nos ponemos de acuerdo con la comunidad. Eso sería más barato, pero habría que tener una presencia permanente en los ríos, en la selva, con la comunidad resolviendo lo que más se pueda de manera intercultural, ta, 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 ta. Entonces, ahí hay una prioridad. Pero con dos pesos para salud pública y 98 para las EPS, entonces cualquier cosa que digamos es absolutamente fuera de posibilidades. Y el gobierno en eso es absolutamente sordo. Sí, lo que tenemos es una ventana de oportunidad. Yo creo que vale la pena pensarlo así, pero articular una serie de posibilidades en una misma dirección. Y es que, hombre, hay que reconocer, nosotros entramos en un conflicto armado precisamente por una serie de inequidades acumuladas, exclusiones, toda una serie de cosas. Ausencia del Estado. Bueno, pues que sea una oportunidad para que la sociedad en su conjunto diga, bueno, ¿qué tipo de Estado es el que queremos? ¿Cómo es esa cosa de la garantía de derechos? ¿Cómo es en salud en particular? Y desde allí, entonces, articular varias cosas. El tema de una nueva ley, un nuevo sistema, el tema de la atención primaria muy ligada a la gente, un reordenamiento de salud pública, de la cosa intersectorial en los territorios. Es decir, ahí se puede trabajar. Entonces, veamos la ley estatutaria y esta coyuntura de paz como una ventana de oportunidad. Pero necesitamos, pues, construirlo colectivamente. Eso no es una cosa técnica, simplemente, sino de correlación de fuerzas. Ok, pues como ven ustedes, audiencia, este tema de la ley estatutaria en salud sigue teniendo muchas aristas. El balance a estos dos años no es el que se quisiera. Y por lo tanto, sigue existiendo el gran reto de seguir enfrentando la orientación que el Gobierno Nacional le sigue dando al sector de salud y al sistema de salud. Existen varias posibilidades, varias ventanas de oportunidad en el contexto actual. El planteamiento de seguir dando una pelea legal por revisar si parte de la reglamentación del Gobierno es inconstitucional a la luz de la ley estatutaria en salud. Es un camino, pero también el camino de construir con la gente, desde los territorios, la posibilidad de configurar un nuevo tipo de salud, una nueva forma de responder a las necesidades de salud de la gente, es un asunto del que hoy hablamos persistentemente y que puede ser la posibilidad de avanzar en otra dirección. Pero como hemos dialogado acá, eso demanda también que la gente repiense cómo es que entiende la salud, que cuestione ese modelo hegemónico de entender la salud como la suma de médicos, hospitales, medicamento y tecnología, para pasar a una visión distinta, amparada por la perspectiva de la determinación social de la salud, que comprende que la salud se produce socialmente en los territorios y que está ligada a múltiples aspectos y que esos aspectos hay que afectarlos y que eso tiene que hacerse con una política, con un modelo muy distinto al que actualmente se hace. Entonces digamos que concluimos este programa diciendo que hay oportunidades, pero siguen habiendo muchos retos y que la pelea, la movilización social por el derecho a la salud en el país sigue teniendo que darse e intensificarse. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.